Seguimos esperando. Ya abren la compuerta. Sí, están en carrera. Lo que fue arrancó con retraso. Mientras tanto en los primeros 125 metros, Mami Sin da cabeza al frente. Y Sartar ataca fuera y se empareja en el poste de los 700. A seis cuerpos, a siete ahora. En la tercera posición, hipocresía. En los 600, Mami Sin da cabeza al frente. Y Sartar al segundo, a ocho. En el tercero sigue, hipocresía. Faltando ahora 400 metros para el final. Mami Sin da despega cuerpo y medio. Así entra en la recta final. Despega tres cuerpos en los 250. Para el segundo, Sartar a cinco. En el tercero, hipocresía. Aquí en los 125 finales fácil. Mami Sin da con no menos de seis cuerpos de ventaja. Va a ganar cómodamente por unos cinco cuerpos. Segunda, hipocresía. Para el tercero, Isar Stahl. Luego, lo que fue y última, Mariana A.